Hola a todos, bienvenidos sean ustedes a mi canal, mi nombre es Karen Mendoza y en el video de hoy les traigo tips para que ustedes estén limpiando sus recámaras en solo 8 pasos siempre les traigo muchísimos tips y les doy todos mis mejores consejos para ustedes para que si no tienen ganas de limpiar, se motiven aquí viendo este video espero de todo corazón que me puedan brindar un like al video y se suscriban al canal para que no se pierdan de muchísimos más videos de limpieza y motivación que están por venir antes que todo quiero mostrarles esta aspiradora que la compañía de Ultenic me envió aquí estoy abriendo el paquete de la aspiradora como pueden ver está muy bien empaquetada me encantó que todas las piezas venían súper protegidas la compañía Ultenic me estuvo enviando esta aspiradora que la estamos abriendo aquí juntos ustedes y yo es una aspiradora que verdaderamente está muy bien empaquetada y el color me encantó, es un color blanco, siento que va muy bien con toda la decoración que está en mi casa y esta está súper bonita y no solo eso, me encantó que es una aspiradora que no tiene cables me gusta también que es súper portátil y versátil, puedes estar aspirando colchones, almohadas al igual que también se convierte en una aspiradora portátil para aspirar pisos y alfombras lo súper bueno de esta aspiradora es que tiene 5 etapas de filtración y eso siempre es buenísimo para nuestras vías respiratorias este tipo de aspiradoras tienen esa capacidad, aparte que el precio está fenomenal y voy a tener enlace en la cajita de descripción para la tienda de Amazon para que vayan directamente y también vean los reviews que tiene esta aspiradora muy buenos no tienes que estar sosteniendo como otras aspiradoras, simplemente le aprietas una vez al botón y te va a estar dando toda la succión necesaria, así es que bueno las invito a que vayan a la página para que vean y ahora sí sin más preámbulos vamos a comenzar con el vídeo bueno ahora sí a comenzar, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente cuando escuchas la palabra dormitorio? y bueno yo me imagino que es algo así como que el lugar donde vas a relajarte el lugar donde te gusta tal vez leer un libro o simplemente estar a solas pero sin embargo para que realmente sea un espacio acogedor es necesario que todo esté ahora sí que limpio que todo esté en orden y yo sé que a veces no pasa pero aquí te voy a dar el paso número uno para que esto vayas a tomarlo en cuenta a la hora de la limpieza es importante que el paso número uno dejes que corre el aire ahora sí que se ve en ti tu habitación y yo te recomiendo que lo hagas por una hora aunque sea el invierno, ahorita estamos en verano pero cuando sea el invierno no importa de esta manera a la hora que estemos sacudiendo las sábanas, las colchas, los almohadones pues estamos haciendo que también los ácaros se estén pues yendo por la ventana ¡Suscríbete al canal! aquí como pueden ver le estoy dando una buena sacudida a la sábana porque ya lo había hecho días anteriores que las cambié, estaban recién lavadas y la ventana de atrás donde ustedes me ven que estoy está abierta simplemente que tengo las cortinas pero yo tengo la abierta, abierta la ventana ahorita en el verano la verdad no la cierro para nada el paso número dos sería que si puedes le des una sacudida a tu colchón yo les voy a estar mostrando cómo yo lo haré yo estaré usando una aspiradora que más del ratito van a estarlo viendo paso número tres es que tendamos la cama siempre con una cama ya despejada vamos a comenzar viendo cómo la habitación se empieza a ver más limpia y también nos puede servir para estar doblando ropa y tenemos un espacio más paso número cuatro definitivamente tenemos que estar dándole una buena sacudida a todos los muebles de nuestra habitación esto incluye ahora sí que la mesita de noche nuestro tocador la silla los espejos también te sugiero que le des una buena sacudida o aspirada a todos los muebles de nuestra habitación siempre voy a estarles recomendando ustedes los limpiadores los trapos las jergas de microfibra porque esas atrapan bastante la basurita y toda esa pelucita y te deja deja los cristales los espejos todos libres de manchas y se lleva consigo también toda esa pelucita mejor que una toallita absorbente paso número cinco tienes que llevar una canastita para que ahí estés colectando y recolectando recolectando toda la ropa que está sucia en el suelo o que tal vez la tienes en cajones desordenada o que no tiene lugar te recomiendo 100% que tomes un una canastita para toda la ropa sucia y la dejes en una esquinita la pongas en el baño en una esquinita igual si tu recámara es muy pequeña aquí como ustedes pueden ver estoy doblando mi ropa y como no tengo otra cajonera usé esta canastita que compré en la tienda de target se ve muy bonita luce como hasta un silloncito una sillita en la esquina de mi recámara pero a la misma vez tiene adentro todas mis playeras y también mis pantaloncitos de ir al gimnasio esta aspiradora verdaderamente me gustó mucho me gustó que puedo estar aspirando lo que viene siendo mi colchón los almohadones estar ahora sí que aspirando este residuo que deja mi canastita y me gustó bastante para tenerla designada para estar limpiando todo eso que tiene que ver con la cama y los cojines y me gustó la potencia que tiene la aspiradora también solamente con darle un toquecito muy leve puedes cambiar de velocidad también te sugiero que le des una buena sacudida o aspirada a lo que viene siendo tu cabecera especialmente si tiene o es de tela o algo así como un colchoncito como la mía que es de tela pero es acolchonadita me gusta mucho pasarle un trapito cuando no tengo una aspiradora ¡Gracias! ¡Gracias! Paso número 6 será remover todo lo que encuentremos debajo de la cama que no pertenece así sean calcetas que se quedaron ahí abajo algunos zapatos que no pertenecen ahí o cosas y objetos que no van debajo de la cama yo te sugiero que todo eso lo hagas para que así tengas ya una atmósfera más limpia y más despejada aunque no lo veas que debajo de la cama puede también acumularse bastante basura y polvo que te lo digo por experiencia así es que no omitas este paso ¡Gracias! 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 Por lo general mis hijas siempre limpian su recámara, tienen su cama y se encargan completamente 100% de esta recámara pero el día de hoy quise darles una ayudadita ya que ellas me ayudaron bastante en la limpieza del hogar unos días atrás así es que quise darles ahora sí que una ayudadita y bueno se me cayó el cortinero como pueden ver aquí así es que estoy tratando de acomodarlo primero que vamos a hacer es abrir ventanas en este cuarto tengo un aire acondicionado que es portátil entonces no pude abrir la ventana y la que ven aquí está sellada pero lo que vine haciendo es pues nada más darle una sacudidita a la sábana por si sí o no necesitaba y ahora sí vamos a utilizar de nuevo esta aspiradora para estar quitando cualquier residuo de polvo que haga ¡Gracias! ¡Gracias! Si notan que al tener ya la cama tendida ya vemos como que la recámara le está dando otra vista por eso les digo y les doy siempre ese tip una de las primeras cosas que hagan es que tiendan su cama verdaderamente hará un cambio extraordinario en su recámara no recuerdo el nombre del spray para los espejos pero normalmente solamente uso agua especialmente con los espejos porque sé que hay químicos o residuos que a veces tienen los limpiadores que pueden hacer que los espejos se vayan como dañando en las esquivitas no sé si ustedes han notado pero el agua y el trapito no van a ocasionar eso pero en esta ocasión quise estar usando este spray porque tiene un aroma riquísimo a lavanda pero por lo general solo uso un trapo de microfibra y agua ¡Gracias! 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 Uno de los pasos más importantes a la hora de la limpieza es verdaderamente tener ayuda hacer que los demás integrantes del hogar también participen en las labores del hogar quiero decirles que en mi casa sí me ayudan bastante mis hijos siempre me ayudan a recoger aunque ustedes vean que esta casa está caótica o que las recámaras a veces están que no se ven ni por dónde empezar de destruidas o destrozadas o de tiradero quiero decirles que mis hijos sí me ayudan nada más que normalmente cuando yo les subo los videos que ustedes ven a veces es una vez por semana o dos veces por mes es porque ese día se me acumuló bastante el tiradero porque estuvimos todos fuera o porque pasó algo así pero quiero que sepan que uno de los pasos más importantes también es que tengamos ayuda de alguien más especialmente si somos más en el hogar es muy bueno que todos tengamos obligaciones porque de eso se trata un hogar de que todos contribuyamos tanto sentimentalmente como físicamente y eso viene siendo en las labores del hogar lo que se trata de un hogar es muy bueno que es muy bueno que no hubo es un hogar ¡Suscríbete! Y ahora sí, paso número 7. Lo que vamos a estar haciendo es estar barriendo o aspirando. También vamos a darle una buena trapeada. Vamos a querer que los pisos queden hermosos, limpios y libres de polvo. Ahora, la pregunta es, ¿qué es mejor, barrer o aspirar? En mi opinión, yo les recomiendo que si tienen una aspiradora, pasen la aspiradora. En mi opinión, la aspiradora es un poco mejor porque al pasar la escoba, levantamos polvos y ácaros, pero en cambio la aspiradora absorbe y evita el contacto directo con el polvo. Obviamente que esto influye en la disminución de alergias y males respiratorios. Aparte que la aspiradora, por la succión que tiene, va a estar entrando en todas esas esquinitas y en todas esas grietas que a veces los pisos de madera o ciertos pisos suelen tener. Pero si no tienes acceso a una aspiradora y eres alérgico al polvo, es cierto que la escoba no es el mejor método. Pero sí puedes probar con este truco que te voy a dar a continuación. Lo único que tienes que hacer para dejar el suelo impecable sin tener que levantar polvo del suelo es añadir una cinta adhesiva a lo que viene siendo las cerdas de la escoba. Puedes usar cinta adhesiva que solamente está pegajosa de un lado o de los dos lados. La clave es que la cinta adhesiva esté bastante amplia para que pueda quedar bien pegadita y atrapar toda la suciedad y ese polvo. Después simplemente lo único que tienes que hacer es retirar esa cinta adhesiva y tirarla a la basura. Espero que este tip te funcione tanto como me funciona a mí. Paso número 8. Lo último que necesitas en tu habitación es tener un ambiente cálido y acogedor. Y esto lo vas a lograr con una vela o puedes utilizar también una lamparita. Algo que dé una luz de calidez. Es también muy bueno que pongas un aromatizante o algo que te dé ese aroma delicioso en tu recámara. Porque eso va a ayudar a que tú quieras que tu recámara perdure de esta manera limpia y acogedora, pero especialmente ordenada. Y con esto me despido. Gracias por haberme acompañado. No se te olvide suscribirte al canal, darle like al video, dejarme un comentario. Recuerda que estoy aquí para servirte. Mi nombre es Karen Mendoza y nos vemos hasta el próximo video. Hasta la próxima. Gracias por ver el video.